Tras descartar una contingencia ambiental a causa del incendio que se generó en el basurero de la capital quintanarroense, Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, SEMA, afirmó que será hasta dentro de nueve meses cuando este tiradero a cielo abierto pueda ser clausurado. Mira, en realidad es un tema de calidad de aire, podemos estimar las emisiones de Luma Mareda, pero bueno, finalmente lo que importa aquí es que se esté atendiendo y que se pueda apagar lo más pronto posible. ¿No te generarías una contingencia ambiental? No, hasta el momento no, dependerá de las decisiones que pueda tomar en su caso la Secretaría de Salud. Durante nueve meses se estaría pudiendo cerrar ese relleno sanitario y ya una vez que empiece a operar la planta de tratamiento de residuos que va a consistir en la producción de combustible para producción de energía eléctrica y esto a su vez ya nos permite eliminar casi el 90% de los residuos que actualmente se disponen. Dijo que si en ese plazo de tiempo no se cierra el basurero habrá sanciones, pues hay un convenio firmado entre el Ayuntamiento Capitalino y la empresa Intraciso para el inicio de operaciones de la planta de tratamiento de desechos. El funcionario descartó por completo el uso del basurero intermunicipal para la instalación de esta planta de procesamiento de basura. Es muy lejos, el intermunicipal no tiene tampoco esa visión, primero por la lejanía y segundo porque la infraestructura que se hizo ahí no es la adecuada para este tipo de tecnología, necesitamos algo más cercano. Lo anterior porque los camiones tendrían que viajar 110 kilómetros para depositar la basura en un basurero al que se le invirtió inútilmente más de 10 millones de pesos durante la administración pasada y que está ubicado en el municipio de Bacalar. Para Notivisión, Rosy Dorado.